Las personas mayores se merecen el mejor trato del mundo. Pero no siempre es así. Y no lo vemos. Con el proyecto Buen Trato a las Personas Mayores, Promoción del Trato Adecuado y Protección Frente al Maltrato, Cruz Roja Española busca proteger a las personas mayores frente a cualquier tipo de maltrato, promoviendo un modelo de convivencia basado en el respeto a sus derechos y la promoción de su calidad de vida. Malos tratos a personas mayores. Hablemos, actuemos.